Quedó mi lanchito triste y abandonado ya mi amor Allí hace los años, allí encontré mi primer amor Cuaron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te desviras jamás si no quieres saber De la ausencia y dolor Ay allá los ojos que me embrujaron con su mirar Y yo no me lo que les voy 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 Pero no soy tan inútil Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Amigos Pintura Lavar Cue her tiene Marir ¿De